Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui sobre mí Si estás escuchando esto, porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui sobre mí Nena, espero que tal vez entiendas Y yo no puedo con que te nombren todos sus bobos Supo que tu nombre queda grande y yo se come solo Un france todavía no es tarde Si es con vos, sí que vamos a estar bien Es mi preciosa como el anillo de Frodo Peleamos con la vida, espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando esté mejor, mejor que no parezca Cuando esté peor, mejor que no te quede Te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Portemos el hilo, somos diferentes estilos ¿Quién soy yo? Está preguntando a tu mai Yo no soy lo que dicen por ahí Sube el hilo y baja como un alright Yo me siento bien en la noche de ti Ay, ay, ay Tienes más tan diferentes, chayla Yo tan exquisito, tan chayla Baby, dame un rú Aunque haya otro mejor rú, tú I love ya, baby Tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando cateques I love you, baby Tú estás crazy No me perreo sola como un nasty Tú, como tú, no hay more than tú Sigo la pita de tú Y no puedo encontrarte Y lo peor es que te veo en tu parte Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferentes estilos Y yo que pensaba que vos eras diferente Y te dependías de lo que decía la gente Yo no soy lo mismo Lo metaste con tu ego Si estás escuchando esto Yo ya me fui Sé que soy peor que vos Pero yo fui, tú aprendí Si estás escuchando esto Es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos Pero yo fui, tú aprendí Rony Moves Bloody Shoes Que no tiene su pecado On the move Coming true We just started from the battle No sé tú Pero yo Estoy cansado de ser tan malo Lo que te Yo te lo doy Mi tiempo te lo regalo Suena en la pista Yo tome DJ Yo tome DJ Yeah Yo tome DJ Yo tome DJ